Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de TVC Noticias. A continuación pasaremos a revisar los titulares preparados por el Departamento de Prensa de nuestro canal. Estudiantes de la Comuna celebran Día de las Glorias Navales. Con múltiples actividades, Cabrero celebra Semana del Patrimonio Cultural. Directores y docentes de escuelas municipales participan de jornada de análisis CINCE. El Departamento de Educación en conjunto con estudiantes de escuelas y liceos de la Comuna rindieron un homenaje a los Héroes de Iquique en un acto ofrecido en el Gimnasio de Liceo Manuel Sañartu. Evento que contó con la presencia de una sección de marinos brumetes de la segunda base naval de Talcahuano. Estudiantes de la Comuna celebraron el Día de las Glorias Navales, efeméride chilena que conmemora el combate naval de Iquique ocurrido el 21 de mayo, pero de 1879. En el Gimnasio de Liceo Manuel Aristides Sañartu se realizó un acto que contó con la presencia de una sección de marinos y brumetes de la segunda base naval de Talcahuano y se rindió un homenaje en memoria de los Héroes de Iquique, donde el capitán de fragata Arturo Prat Chacón perdió la vida junto a toda la plana mayor de la corbeta Esmeralda. Nuestra responsabilidad es inculcarle a la gente, a los niños y a toda la civilidad, lo importante de los gestos que el comandante Prat recalcó a su gente y el hecho histórico que nos recuerda desde el presente y el futuro lo que es lo importante de la Armada de Chile. El evento fue organizado por el Departamento de Educación junto a la Escuela Enrique Sañartu Pieto, en el que sus estudiantes rindieron un homenaje al capitán Arturo Prat y los héroes de Iquique con diversas representaciones artísticas. Como establecimiento nos sentimos muy orgullosos del equipo directivo y el cuerpo de profesores, docentes y asistentes, porque se está trabajando en equipo y así logramos los objetivos junto también con el Centro de Padres y Apoderados. Así que, bueno, insisto, muy orgulloso y creo que fue un acto preciso y precioso. En esta importante ocasión, el alcalde subrogante Juan Sangüesa entregó un galvano de reconocimiento al capitán de Corveta Hernán Betquer, representante del comandante en jefe de esta unidad. También nos comentó su alegría al presenciar este acto. La verdad es que el acto es muy bonito, se nota mucho la preparación que tuvo para el día de hoy. En nombre del alcalde felicitamos al director de Educación y a la directora subrogante por, en realidad, el realce que le han dado a esta ceremonia. Así es que estamos muy contentos. Felicitamos también la presencia de la Armada de Chile que todos los años nos acompaña. Así es que estamos muy contentos de celebrar este nuevo aniversario de las glorias navales. La actividad se coronó con la entrega de la ofrenda floral que el capitán de Corveta Hernán Betquer ofreció al alcalde subrogante para ser depositada en el busto del capitán Arturo Prachacón en la Plaza de Armas de Cabrero. Entre tanto, el grupo Bafolca cerró el evento presentando alegorías a esta efeméride en homenaje a los héroes de Iquique. Y en otras informaciones, una semana con diversas actividades realizadas en nuestra comuna conmemoraron el Día del Patrimonio Cultural, fiesta nacional que tiene por objetivo realizar una jornada festiva y de reflexión sobre los valores, el rol y el significado de nuestra herencia cultural. Con múltiples actividades, el municipio de Cabrero realizó la Semana del Patrimonio Cultural, todo ello por medio de un calendario que involucró a la comunidad en esta importante efeméride nacional. Apoyados por la Agrupación para el Rescate y Defensa del Patrimonio Cultural, la Corporación Edilicia lanzó oficialmente este programa en el hall del edificio consistorial el pasado lunes 22 de mayo, con una presentación a cargo del vicepresidente de la institución, quien expuso un interesante trabajo sobre los orígenes de la comuna, una historia que los vecinos deben conocer, según nos comentó. Si no comenzamos con nuestra historia, que es la base, la que nos da la inspiración para trabajar en comunidad, no podemos seguir trabajando en el aire, por eso es que es importante conocer la historia local, conocer cada uno de sus pasos en esta trayectoria de 120 años de la villa, pero antes la ciudad también existía. Yo creo que son procesos que tenemos que ir desarrollando en conjunto y dándole un mayor valor y difusión en la comunidad. Gracias a la compañía musical a cargo del coro del Liceo Más, los asistentes también pudieron disfrutar de una pequeña muestra de artefactos y objetos antiguos a cargo del actual presidente de la agrupación, destacando entre la exhibición el primer registro sonoro de nuestra canción nacional, un material de colección único e invaluable. Bueno, esta historia del disco partió con la llegada de don Federico Stober, un alemán, al ejército de Chile en el año 1902. Luego ahí hay una resolución del ejército de Chile donde lo nombra al director de la banda de los cuerpos montados. Y su historia en el ejército cuenta que tuvo varias designaciones y entre las designaciones que tuvo está el dirigir esta banda, la que grabó en Argentina el primer registro sonoro que se tiene en disco de la canción nacional de Chile, esto es en el año 1917, o sea va a tener este disco que está ahí y que ustedes ven va a tener 100 años, o tiene ya 100 años, ya lo tiene. En la búsqueda de expandir esta muestra hacia otras comunidades, la agrupación también presentó esta colección a estudiantes de las escuelas rurales de los Coyes, Lomas de Angol y Quinel, donde el elemento común fue la sorpresa y participación de los menores en conocer documentos, fichas alitreras y registros sonoros de épocas ya desaparecidas, algo relevante para el profesor Rodolfo Palma, encargado de este último establecimiento. Yo creo que más que interesante, relevante, que los niños de los sectores rurales también sean partícipes de lo que es nuestra historia, del tema patrimonial, cultural, que ellos sean considerados también dentro de estos procesos que muchas veces están un poco lejanos, o se demuestran un poco lejanos, y que ellos puedan tocar, puedan observar los vestigios, ¿cierto?, lo que es nuestra cultura en cuanto a la exposición que ellos han mostrado, a mí me parece muy, muy importante y fundamental que se está haciendo. Cabe agregar finalmente que la Semana Patrimonial continuó con charlas y otras actividades, concluyendo el viernes 26 con la obra teatral Violeta Ausente, presentada en la Casa de la Cultura de Cabrero. La Clínica Dental Escolar es un programa dependiente del Departamento de Educación de Alto Impacto Social Educativo en nuestra comuna. No solo educa, previene y rehabilita a los menores, sino también resuelve si no costos, problemas de salud odontológicas, aumentando la autoestima de los estudiantes y mejoran los resultados en el proceso educativo integral. Las estadísticas no mienten, 99.4% de los adultos mayores de 65 años tienen caries, una clara muestra de que los hábitos dentales en Chile no son muy buenos. La prevención es la mejor herramienta para evitar este problema, por lo que la Dirección Comunal de Educación ha impulsado durante años un programa de atención dental gratuito para los alumnos que estudian en las escuelas del sistema municipal. TBC visitó la Clínica Escolar Dental de Cabrero y conversó con la odontóloga a cargo de esta unidad para conocer la importancia de este servicio para los estudiantes de nuestro sistema municipal. Bueno, primeramente es muy importante porque es como el punto de entrada de los niños a la atención dental, debido a que la mayoría de los papás llevan a sus hijos cuando presentan algún problema o manifiestan algún dolor. Entonces, como acá los niños ingresan de prekínder, uno puede hacer como un catastro de cómo vienen esos niños. Por lo general en prekínder no vienen con muchas caries, pero si uno ve en segundo o más arriba, sí, el daño es grande. La importancia de este servicio no solo se basa en la amplia cobertura, la que va desde prekínder hasta octavo año básico, sino que también es de continuación con otros niveles que llega hasta cuarto año medio. Como te decía, la ventana es prekínder, se ven en kínder, se ven en segundo, en quinto, séptimo y octavo. Hay algunos niños que no se ven en prekínder, pero se van a ver en kínder. Y la idea es ir haciendo un seguimiento porque ya la última evaluación que se le hace es cuando están saliendo de octavo. Y después, ahí ya se vendrían a encontrar con otros programas de salud, como por ejemplo el de cuartos medios, donde está salud y educación juntos. La interrelación entre la salud bucal y la salud general se demuestra de manera creciente mediante evidencia científica. La enfermedad bucal ha sido relacionada con enfermedades cardiovasculares, diabetes y resultados obstétricos adversos. En el caso de los pacientes atendidos por Gutiérrez, queda en evidencia de que ciertas patologías se repiten. Lo más que se ve es caries, caries grandes. Tratamientos pulpares en niños, que son la pulpotomía, pulpectomía, que es cuando la carie ya avanzó mucho y llegó como la gente lo conoce al nervio. Entonces ahí hay que eliminar parte del nervio cuando es pulpotomía y el nervio completo de las raíces cuando es pulpectomía. Eso ya es como más grande. Extracciones, que igual se hacen mucho, debido a que es cuando ya no se puede hacer nada por la pieza dental. Esos son los tratamientos que se hacen más acá. La educación y la prevención son las mejores armas para prevenir futuros problemas dentales, una cuestión que aún no se aborda completamente en las políticas públicas de salud a nivel país. La salud está mal orientada, está orientada a curación, los programas a curación, pero los programas deberían ser enfocados a prevención, porque si uno preveniera se gastaría menos dinero en rehabilitar, porque no habría que rehabilitar. Si se invirtieran esos fondos en prevenir sería mucho más fácil todo para adelante, pero ahí está, a mi punto de vista, la problemática, que no se ha hecho todo lo posible para la prevención. Un espacio para la lectura recreativa. La Biblioteca Municipal de Caballero es el lugar de encuentro, de comunicación y participación. Es el acceso libre y voluntario a la lectura, la investigación y la creatividad, a que a pesar de enfrentar una era digital, ha sabido mantener a sus lectores. Espacio ineludible para el amante de la cultura, un tesoro en permanente descubrimiento, es la Biblioteca Municipal de Caballero. Un lugar dedicado a la comunidad que en esta semana del patrimonio cultural toma un importante protagonismo. No solo los libros forman parte de su quehacer, sino que también un encuentro ciudadano para la prestación de distintos servicios, tal como nos comentó su encargada Silvia Cid. El servicio que tiene la Biblioteca, le prestamos de libros, tanto en sala como a domicilio, impresión, servicio de fotocopiado, servicio de internet totalmente gratuito, en sala, tanto como sistema Wi-Fi, cuando la Biblioteca está con su servicio cerrado, sigue el funcionamiento de Wi-Fi en la parte exterior, hay mucha gente. Nosotros tenemos un radio de 200 metros de Wi-Fi, así que hay mucha gente que se puede beneficiar del servicio mismo. Su importante stock de volúmenes para todas las edades y géneros hacen de este espacio financiado por la Divam un lugar muy relevante que ha sabido convivir con el mundo digital, donde los requisitos para solicitar un préstamo domiciliario aún son accesibles para todos. Algo muy fácil y sencillo. Por ejemplo, tenemos nosotros dos caracteres que son el del estudiante y el del usuario adulto. Estudiante súper fácil, un certificado de alumno regular y acompañado de su apoderado. El usuario que es adulto, un documento que acredite su domicilio y la fotocopia de su sede de la identidad. Nada más que eso. Un servicio gratuito que está disponible de lunes a viernes entre las 9.30 hasta las 18.30 horas, donde la comunidad puede conocer la historia, fantasía, ciencias, arte, poesía y todas las disciplinas creativas de nuestra humanidad. Un momento para atreverse a dejarse llevar por las miles de sensaciones que proveen los libros. Una antesala a la próxima inversión que proveerá de un renovado edificio en pleno desarrollo. La biblioteca está apta para cualquier usuario que guste de la lectura y a aquel que no le gusta que intente verlo, porque sí que es interesante volar con la imaginación a través de las letras. Es precioso leer. Muy lindo. Ahora que se nos viene ya una nueva construcción, espectacular, de ochocientos y tantos metros cuadrados, dos plantas que van a estar ubicadas frente a la plaza de armas y yo creo que ya luego se empieza ya la construcción. Así que yo creo que es un paso importantísimo dentro de esta administración porque son años de un sueño que se anhelaba, pero ahora ya por fin se está cumpliendo. Como parte fundamental del proceso de evaluación para obtener el alineamiento para la toma de decisiones, el análisis del sistema de medición de calidad de la educación, CIMSE, fue una jornada organizada por el Departamento de Educación en el que participaron directivos y docentes de los establecimientos educacionales de la comuna. Con la creación de CIMSE el año 1988 se estableció el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, informando sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas del currículo nacional y relacionándolos con el contexto escolar y social en el que estos aprenden. Es así como la Dirección Comunal de Educación realizó una importante jornada con directores y docentes pertenecientes a este sistema, más que nada para buscar las herramientas que permitan a cada una de las unidades educativas mejorar los rendimientos en esta evaluación nacional. Para conocer los alcances de esta jornada, conversamos con Levi Ramírez, director comunal de Educación, quien detalló la importancia de esta reunión docente. Bueno, la jornada de hoy está centrada en poder intercambiar con nuestros profesores, con nuestros establecimientos, distintas experiencias sobre lo que significa el poder enfrentar una prueba CIMSE. Creemos hoy día como sistema que debemos realizar un trabajo complementario para que esta evaluación cada día vaya mejorando, porque entendemos que si bien es un instrumento que mide las habilidades de los estudiantes en cuanto a ciertos aspectos del aprendizaje, no obstante hay ciertos adiestramientos, ciertas situaciones que debemos ir mejorando, ir avanzando para que podamos enfrentar siempre la mejor evaluación con una escuela preparada, con estudiantes motivados y concientizados en el valor que tiene tanto para la institución como para el sistema una buena respuesta. Ramírez también fue enfático en reconocer que a pesar de las externalidades que podrían haber afectado el resultado medido de los años anteriores, las estadísticas siguen siendo positivas. Bueno, a pesar de que hemos tenido los últimos tres años más de 100 días de movilizaciones, hemos logrado mantener nuestros puntajes y esta última evaluación 2016 logramos avanzar en ocho puntos la media comunal, lo que sin duda nos da un buen pie para avanzar, nos da una buena línea base, no obstante estamos conscientes de que hay situaciones que no hemos podido resolver. Entonces, frente a eso, hoy día estamos tomando un plan complementario, un plan remedial que busca poder enfrentar, discutir, conversar, ponernos de acuerdo y construir una realidad común en torno a este instrumento llamado CIMSE. Una mirada más interna es la que realiza el jefe de la unidad técnico-pedagógica de la Escuela Salto del Laja, interpretando esta jornada como una reflexión que les permitirá mejorar sus prácticas docentes. Bueno, lo más importante de esta jornada es que es una jornada de reflexión, donde podemos en conjunto con los profesores de la Comuna de Cabrero, los colegios públicos, juntarnos a sentar sobre las proyecciones, sobre los resultados CIMSE. Cuando se da esta instancia de poder sentarse a conversar, creo que es de un gran capital cultural para nosotros, de manera que podamos mejorar nuestras prácticas. En otras informaciones, vecinos del sector Los Cauyes ya cuentan con su sede social, infraestructura muy esperada por ellos y que les permitirá realizar un sinnúmero de actividades de encuentro con la comunidad y que les fue entregada oficialmente en una ceremonia realizada en presencia de autoridades y vecinos del sector. Una sencilla pero relevante ceremonia coronó un largo trabajo en torno a la nueva sede social del sector Los Cauyes, una inversión financiada por el Fondo Regional de Inversión Local Fril y ejecutada por la Municipalidad de Cabrero, iniciativa que se suma a la pavimentación de la ruta y la dotación de agua potable para el sector. Sin duda que la emoción de los vecinos no pudo contener tanta alegría, actividad que contó con la presencia de importantes autoridades parlamentarias, concejales, representantes de carabineros, PDI y por supuesto dirigentes vecinales que quisieron estar presente en esta solemne inauguración. Tras la entrega formal de las llaves del recinto, el que también está completamente equipado, incluyendo computador e impresora, se procedió al tradicional corte de cinta que dio por inaugurado este centro comunitario. La actual presidenta de la Junta de Vecinos Los Cauyes valoró el esfuerzo de la autoridad comunal por concluir esta inversión tras años de espera. Para la comunidad, porque hartos años estamos esperando esto, y esta es una alegría para todos. O sea, ay, una vez. Bueno, toda la Municipalidad, la Municipalidad de Educación, porque nos ha apoyado mucho, hemos trabajado duro, bueno, yo estoy recién empezando, pero sí es algo muy bueno para todos, nos sirve de mucho. Y ahora con hartos ganas de trabajar solamente. La celebración no solo contó con los respectivos pies de cueca que marcaron el sentido rural del evento, sino que también hubo un momento para la bendición del recinto a cargo del presidente comunal de las iglesias evangélicas, un gesto necesario que une los espíritus en torno al provecho de este fundamental espacio vecinal. Nuestro alcalde Mario Yerke no ocultó su felicidad tras este proyecto, un compromiso que bajo su administración fue una realidad, así como todas las inversiones que su conducción ha emprendido estos últimos años. Bueno, contento por estar en este hermoso sector de los Cahuyes. Hoy día hemos concretado después de muchos meses ya la ejecución de esta obra. Tuvimos varias complicaciones, tenemos que decirlo. Esta fue una obra que fue ejecutada con los funcionarios municipales. Ya ellos trabajaron, aquí no contratamos ni una empresa, sino que nuestros funcionarios desarrollaron este proyecto y por eso también tuvimos algunas complicaciones que las reconocemos y que los vecinos, por supuesto, comprendieron. Hoy día, después de meses, logramos tener esta infraestructura que va a cobijar a gran parte del sector, los Cahuyes y otros sectores colindantes, verdad, que el día de mañana necesiten ocupar también este recinto tan importante para un sector rural. Contento porque estamos trabajando en todos los sectores, en los sectores urbanos, en los sectores rurales. Estamos avanzando con caminos, con agua potable, con sedes sociales. Y contento además porque la sede social está equipada. Tenemos sillas, bancas, tenemos mesas, un refrigerador, computador, impresora. O sea, estamos dotando de insumos para que nuestros vecinos también puedan estar cómodos en esta hermosa sede social. Estas fueron las principales informaciones preparadas por el Departamento de Prensa de TBC Noticias. Agradecemos su preferencia y compañía. Recuerde que puede seguir informándose con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima edición. Que tengan una excelente semana. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!